A.F.Musik Y si la vi un día para y da vuelta yo quiero Que me recuerden por mi amor sincero Si mañana la vida me deja yo espero Ya que sonríe, baile, canta hasta sentirte pleno, pleno, bien, yeah Quien dijo que la vida es fácil Palpita el corazón es frágil Por ninguna razón es táctil Maldita la felicidad, yeah Tengo que esperar el momento Y yo positivo pa' vivir contento No importando la razón ni el tiempo Bienvenido a la felicidad, yeah Si la vi un día para y da vuelta yo quiero Que me recuerden a su noche Hay en su mente siempre Y si mañana la vida me deja yo espero Ya que sonríe, baile, canta hasta sentirte pleno, pleno, bien, yeah Quien dijo que la vida es fácil Palpita el corazón es frágil Por ninguna razón es táctil Maldita la felicidad, yeah Tengo que esperar el momento Y yo positivo pa' vivir contento No importando la razón ni el tiempo Bienvenido a la felicidad, yeah Se cuesta al momento que la vida es fácil Si mañana tienes, nunca sé que tienes En el camino a la felicidad, la felicidad se entretiene Siempre se mantiene y nunca se detiene En el camino a la felicidad, la felicidad se entretiene Siempre se mantiene y nunca se detiene En el camino a la felicidad, la felicidad se entretiene Gracias por ver el video.